¡Hey chicos! ¿Cómo estáis chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Copera FIFA. Yo soy Andrés y hoy os traigo la tercera entrega de esta escuela de FIFA, esto que hemos iniciado. Y hoy nos vamos a centrar un poquito en las definiciones, ¿vale? Vamos a ver cómo encargar al portero, cómo definir y sobre todo cómo triangular, hacer paredes y terminar con la jugada. Os he preparado unos 4 minutillos de clic que los comentaremos por encima, pero vamos a hacer un repaso básico. Chicos, tenéis el tiro de calidad chetado desde fuera del área, chetadísimo desde fuera del área, sobre todo con jugadores que tengan el rasgo de tiro de calidad. Incluso a pierna cambiada, incluso a pierna cambiada, está chetadísimo, ¿vale? Tiro de calidad, sabéis que se hace con el R1 o con el... Bueno, en equipos la verdad es que no sé con el mismo, pero con el que equivale al R1, ¿vale? Tiro de calidad, insisto, desde fuera del área, e incluso a pierna mala, ¿vale? Sobre todo si tiene rasgo de tiro con exterior y tiene rasgo de tiro de calidad. Básicamente os perfiláis y buscáis las cuadras, tiro con cierta fuerza, ¿vale? Si tiráis flojito no va a funcionar y le pegáis de calidad. Ese no es de calidad, pero como vamos recto lo pega fuerte. Dentro del área, el tiro de calidad este año no funciona, ¿vale? El tiro de calidad este año, si tiráis, el portero la para casi, casi, casi todas, ¿vale? Incluso hay veces que la ocasión es muy clara y que os perfiláis, hacéis a mago y os perfiláis de calidad y el portero suele pararla, aunque en este caso estamos viendo que no. Dentro del área hay dos buenas definiciones. Una es buscar un palo con fuerza, ¿vale? Como hemos hecho ahí, buscar un palo, el que queráis, con fuerza. Yo siempre, aquí el consejo siempre es que no os precipitéis, sobre todo si estéis jugando en rival o algún rollo así, que no os precipitéis porque puede ser que os mueva el portero, sobre todo si veis que es un tipo que mueve el portero, que eso lo vais a ver enseguida. Entonces, hacéis, amagáis y si no mueve, definís hacia un lado. Si llegáis recto, por ejemplo, trianguláis así, entráis en diagonal, está claro que vamos a tirar el palo exterior. O mueve el portero y tiráis, os la va a parar. O sea, hacéis un amago, un movimiento, ¿eh? Llegáis recto, por ejemplo, si veis que te lo quemo el portero, amagáis un poquito, os veis hacia donde lo mueve y tiráis hacia el lado. Es muy fácil, chicos. Mano a mano, lo que pasa es que aquí en el campo de entrenamiento es más complicado, pero siempre, siempre podéis hacer... Esto tiene un nombre, pero nunca me acuerdo. ¿Cómo se llama? Que es cuando sale el portero y simplemente los vais para el lado y no es la bala nunca. Tiro de calidad. ¿Habéis visto, no? Está súper nerfea este año, ¿vale? Luego tenéis el tiro fuerte, también está muy, muy R1-L1, súper cheta este año. El portero hace como un movimiento raro, intenta parar casi siempre con los pies y muchas veces, incluso tirando recto sin más, podéis marcar el gol, ¿vale? Yo no suelo usarlo mucho porque se me olvida, sinceramente, pero tiráis, tiro fuerte, veis que el portero hace un movimiento raro. Esto es verdad que si el portero tiene rasgo de parar con pies, funciona peor. ¿Veis que hace un movimiento raro? Bueno, o sea, estamos jugando contra tibus curto, ¿eh? Claro, vamos a repetirlo otra vez. El portero hace como si no supiera lo que hace. Cosa que si le tira así en el tiro fuerte... Esto es así en el tiro fuerte. Intenta pararla, no hace ese movimiento tan raro que cuando le hace el tiro raso potente. También sirve muy bien para definir, pero insisto, dentro del área lo más importante es que no hagáis tiro de calidad. Y luego si os sale una vaselina, siempre viene bien. Se hace con el L1, el contrario al tiro de calidad, una buena vaselina y conforme os sale, picáis y hacéis la de Vinicius el otro día contra... no me acuerdo contra quién. Hubiera estado bien. Y nada chicos, ahora os he preparado una serie de clips, ¿vale? Donde vamos a repasar un partido... creo que solo un partido de FUT Champions con las acciones ofensivas. Y os voy a explicar por qué la he ido haciendo y cómo la he ido haciendo y todo eso, ¿vale? Bueno chicos, pasamos con el clip. Bueno chavales, aquí vamos a comentar la jugada. Como veis, ahí tenemos una buena arrancada con el amigo Zacarías. Abrimos banda, Fekirza virtualmente. Ahí estamos viendo ya Karim Benzema. Le tocamos a Benzema, giramos y golpeamos. Golpeo fuerte, casi siempre entran por la escuadra. Ahí que me ha faltado un poquito de fuerza, es lo único, ¿vale? Aquí estamos defendiendo chicos. Vamos haciendo presión, como siempre, con las líneas más adelantadas. Hasta que podamos recuperar bolas. Ahí recuperamos con Hakimi, abrimos banda, Shobbio. Ahí vemos como Messi nos está lanzando el desmarque, como Benzema también, ¿vale? Tocamos a Messi, giramos y golpeo. ¿Vale? Golpeo de calidad. ¿Por qué? Porque nos cae a la pierna buena de Messi. Nos cae forzado para hacer un tiro fuerte y porque es el puto Leo Messi. Tiene el riesgo de tiro de calidad. Pero ahí, si va a ir forzado, casi que mejor así, ¿no? Pero si no, os recomiendo tiro fuerte. Recuperamos, Karim Benzema. Messi, Benzema se vuelve a ir. Ahí tenemos opción de pegada. Intentamos sentar al defensa, pero no podemos, chicos. O sea, ahí Benzema, aunque tiene un buen regate, es un poco tronco, ¿vale? La jugada continúa, como veis. Ganamos el saque de banda. Y una cosa que me gusta hacer mucho, no es dar el saque fácil. Ahí esperamos a que De Jong automáticamente no haga el desmarque. Clavamos su defensa atrás y con Fekir, tiro de calidad desde fuera, pierna buena. Os lo he dicho antes de, en la previa que hemos hecho del vídeo. Funciona bastante bien. Y ahí enchufamos el 0-2, chicos. Bastante, bastante fácil. Lo hemos visto claro. El porto está un poco adelantado y golpeamos. Vale, chicos, igual. Iniciamos defensa, siempre haciendo presión con la línea más adelantada. Recuperamos con el amigo Samuel a un chiti. Volvemos a perder la bola. Y ahí recuperamos. Ya tenemos pelota con Teo. Lo sacamos, Dembélé. Vemos cómo vence más. No hace el desmarque, pero no nos convence Fekir también. Se la tiramos al amigo Nabil. Fekir. Recuperan en defensa. Pero para que veáis lo que es una precipitación. Yo ahí me he precipitado. Pero no pasa nada. La jugada va con mucha rapidez. Y enseguida vemos cómo el rival está haciéndolo bastante bien. Cómo no ha pillado la espalda. Pero es predecible, ¿no? Ahí recuperamos con Jolente. Y ahora fijaros la jugada, chicos. Ahí se va Messi. Fijaros en la jugada. Como sin precipitarse tranquilamente. Ahí, amagamos al portero. Ya está. Eso, hacerlo con un jugador que sea muy ágil. Si no, el portero puede ser que os la quite. Vale, ahí vemos a Benzema. Se va en velocidad de Koundé. Pero claro, Koundé es más rápido. Amagamos. No lo vemos claro. Vemos a Fekir. Y golpeamos. ¿Para dónde el portero? Pero iba para adentro. Iba para adentro, pero tiene a Neuer de portero. Y la verdad es que la saca toda. Chicos, saque de puerta. Saque de puerta de manual. Saque de puerta manual. Jugamos corto. El rival tiene presión. Lo tiramos hacia la banda. Y vamos generando el hueco. Ahí vemos como Zacarías intenta ir. No podemos. Llegamos hasta fondo y la ponemos atrás. Llegamos hasta fondo y la ponemos atrás. O sea, el rival ha ido más pendiente de cubrir huecos. Que de entrar la Fekir. Y como me ha dejado el hueco, pues yo he entrado. Y Fekir no es un jugador. O sea, no es a gama. No es de Embele. Es un jugador con 84. Terrimo. Fija. El centro con cuadrado. Centro fuerte. Cuadrado. R1. Bueno, el de central. Puede ser que vosotros uséis. Contro alternativo más R1. Chicos, un córner de manual. Vemos ahí el hueco a la izquierda. Tiene demasiados jugadores. Y fijaros como ahí. Tiene demasiados jugadores en ataque. En los córneres, chicos. Y fijaros como con Benzema le pillamos. Pero fijaros lo que vamos a hacer. Ahí tenemos tiros, pero... Ahí. O sea, siempre que tengáis la opción de dar un pase claro. Antes que un tiro, hacerlo. Porque los porteros hacen paradas antológicas. Pero hay ocasiones en las que podemos dar el pase. Y ya puerta vacía, chutamos. Que es lo que hacemos ahí. O sea, hemos tenido tiro con Benzema. Tiro con Messi. Afinamos tiro con Vinicius. Sin portero. Un auténtico golazo. Ahí vamos Zacarías. Se mueve muy bien el Zacarías. Fijaros que arrancada. Queda Zacarías. Fijaros que arrancada. Ahí está ya el Dembow solo. Y pasamos a Messi exactamente igual. Siempre que podáis dar el pase para acabar batiendo sin portero. Es mucho más interesante. Bueno, aquí tenemos otra jugada. Zacarías que arrancada. Otra arrancada Zacarías. Una carta que me gusta bastante. Pero me parece que le faltan cositas. Vaya a tener un rey enseguida. Benzema. Bueno, esto creo que es la primera. Que ya está esto en bucle y se está repitiendo. Pues nada, chicos. Esto ha sido el vídeo. Espero que os haya molado. Sé que es un poquito corto. Pero el tema de las definiciones tampoco quiere hacer algo mucho más profundo. En resumen. Dentro del área intentar elegir un palo y hacer tiros fuertes. Fuera del área tiro de calidad. Está muy chetado. Sobre todo si tenéis el rasgo de tiro de calidad, por supuesto. Y siempre que podáis, si tenéis la opción de dar un pase, hacer el pase antes que el tiro. Salvo que os esté cubriendo muy bien el pase. Pero si tenéis opción, como veis, la mitad de lo que hemos hecho es dando el pase. Y una vez que deis el pase y rematéis la puerta vacía. Pues ahí sí que no hay más tutia. Eso es impepinable. Y eso acaba entrando. Pues nada, chicos. Si os ha molado, dadle like, compartid, me gusta y toda esa mierda. Y nos vemos en un próximo vídeo de esta escuela de FIFA. Que espero que os esté sirviendo a todos mucho. Se os quiere. Chao.